Gustavo Morato Gustavo, peor fue ayer que encima sin luz. Sí, bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan para allá por Campana, parece, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Alguna lona de chamuscadito hay? Ah, sí, el diablo a veces mete la cola en Independiente, precisamente, aunque podría ser ahora. Sí, bueno, Gustavo, primero te queríamos felicitar, a pesar de que Claudio y yo somos de otras corrientes futbolísticas, y Pancho es de Huracán, te queremos felicitar, la verdad que fue un espectacular partido y lo felicitamos por la Copa, ¿no? Sí, para Boca tres goles es una goleada insólita, ¿viste? Como veníamos ganando un a cero, empatando, tres goles, y los tres de Pipa Benedetti, imagínate que lo celebramos como una goleada histórica fue eso. Están todos afónicos los de Boca, ¿verdad? Sí, además de que no hay un pacífico tremendo. Ahora digo, entre nosotros, ¿no? Y no por Boca, porque también lo digo por Rive en general, ¿no? No se pierde el gustito esto de contabilizar como si fuera un torneo. Yo me acuerdo lo que era el Metropolitano, el Nacional, ¿no? Esa competencia de ida y vuelta con tantos equipos, o que iban clasificando como el Nacional, que te lo cuenten de la misma manera como ese tipo de torneos, ¿no? No, la verdad que se comercializa tanto todo que va perdiendo lo más rico del fútbol, para mí en particular. ¿Qué opinas al respecto? Que me parece una pavada. Me parece una pavada eso de las copas, que son un partido. Vos podés hablar de un torneo donde se juegan varios partidos, ahí podés hablar de mejor equipo. Para un partido de unos 90 minutos, que te puede mejor o peor, y que de contabilizarlo como un torneo me parece insólito. No lo digo por el que ganó Boca, ahora lo puedo decir, porque ganó Boca, porque si lo decís cuando perdés, te dicen todo, ah, claro, porque perdieron. Me parece una pavada el torneo que se jugó con Racing, me parece una pavada el torneo de ayer, esa supercopa, recontracopa, que se van a jugar en China, el Boca ríe, hay una oferta para jugarlo en China, en Kuwait, en Qatar. Bueno, hemos llegado a un punto de negocio ya casi, casi escandaloso. Totalmente, totalmente. Sí, comparto. Es un poco la idea, ¿no?, cómo se va perdiendo esa mística tan linda, ¿no?, que te genera el fútbol, ¿no? Igual el no saber los reglamentos, ¿viste? Porque es el tema de no saber los reglamentos, qué copas jugás, cuándo, el tema de la pandemia, que también incluyó mucho en el tema de la cancelación de torneos y no saber a qué copas clasificás. Pero siempre, desde los medios de comunicación hegemónicos, se te indica cómo juega Boca. Boca juega mal, pero gana todo, Gustavo. Esa es la realidad. Yo diría, como dice Riquelme, yo no veo a nadie que juegue bien si es que Boca juega mal. Digo, la verdad que me parece que Boca juega tan mal como juegan todos los equipos de Argentina, o la mayoría de los equipos de Argentina. Realmente no veo una diferencia excepcional a favor de ningún equipo. Me parece que Boca a veces tiene un juego medio, digamos, liviano, le faltaba una mayor que parece que ahora lo está intentando encontrar. Enseñar a un equipo que arriba te hacía parar cuando atacaba, y que abajo está empezando a encontrar una solidez defensiva, y tenía una falta de dinámica en el medio que está viendo cómo lo resuelve. Pero no me parece que juega peor que cualquier otro equipo. Y además gana, además gana campeonatos largos, no campeonatos largos, lo cual, digo, es un mérito ganar, ¿no? Sí, además... Exactamente, no es más. Digo, Boca se caracterizó... Yo el otro día, la típica discusión, ¿no? A veces uno busca algunas semejanzas, ¿no? En el nivel de los más grandes del fútbol argentino, si querés. Boca sería más parecido a Racing, River a Independiente. Boca a San Lorenzo, River a Huracán, si querés, ¿no? O sea, es como que hay un estilo de fútbol, tal vez, más vistoso por características históricas, pero yo tampoco recuerdo que Boca haya jugado tan vistosamente con Bianchi, que ganaron todos, ¿no? No, por supuesto. O con el Toto Lorenzo, ¿te acordás con el Toto Lorenzo? Bueno, con el Toto menos, pero con Bianchi te digo que fue un periodo extraordinario para Boca, de hecho, le ganamos al Real Madrid, ganamos las dos Copas Intercontinentales, Copa Libertadores de América, y no era un fútbol, no sé qué se entiende por jugar bien. Podría haber toda una discusión filosófica, inclusive, si querés, respecto a qué significa jugar bien. ¿Qué es jugar bien en un deporte donde lo que vale no son las tarjetas, sino valen los goles que metes adentro del arco? Es toda una... El tema de la posición, ¿no? Sí, la posición es engañosa, porque hay que decir que Boca tiene la posición y yo me aburro terminantemente cuando la toca el 3 al 6, al 6 al 2, el 2 al 3. Yo hablo con los términos viejos, ¿no? El central izquierdo al volante interno, como le llaman ahora, y el volante interno se la devuelve al volante central, y el volante central al 2, y el 2 al ardero, y eso es posición. Y la verdad que eso es aburridísimo. Yo creo que a partir del Barcelona, que es un equipo excepcional, con gente excepcional, con jugadores excepcionales, que los pongo yo a jugar en cualquier equipo, y soy técnico yo también, que ha tomado un estilo que a mí a veces me aburra. Es ese estilo del toque, 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 que me termina aburriendo. Y me termina poniendo nervioso cuando se hace con los arqueros y los defensores. Que he visto montones de errores y de goles. Bueno, tomando un poquito eso, claro, tiene que ver un poco, vos nombrás un Barcelona de Iniesta, de Xavi, un Barcelona, con un toque que era realmente, y cómo llegaban por todas partes. Bueno, yo peino canas, seguramente tengo tal vez algunos añitos más que vos, yo recuerdo la famosa naranja mecánica, el fútbol total con Johan Cruyff, ¿no? En la Holanda del 74 también, era un equipo que tocaba ese fútbol total donde iban rotando sus jugadores, y era algo impresionante. Sin embargo, pierde la final con Alemania, ¿no? Pierde esa final con Alemania. Te recuerdo que en el 74, ese equipo, que yo creo que cambió los parámetros del fútbol, yo ya era grande en el 74, así que quiero hacer un tiro con las canas que debemos estar igualados. En el 74, ese equipo que aparte nos hizo precio en la Argentina, porque nos ganó 3-1, nos podían haber ganado 6-1, que fue a Crais, para mí uno de los grandes jugadores de la historia. Pero no era un equipo de toque, era un equipo extraordinariamente dinámico, donde inventó que los jugadores no tuvieran posiciones fijas. Eso fue lo que hizo la naranja mecánica. Los jugadores aparecían por cualquier lado, no tenían... Vos sabés que yo tuve oportunidad de hablar con Perfumo, tuve oportunidad de hablar con el médico de ese equipo, y antes del partido con Holanda, el Toro García, le dijo a Perfumo, Perfumo, cuidado con el 9, que es un 9 muy rápido, doctor, dice, la primera que agarra va al hospital. Cuando terminó el partido le dijo, Perfumo, ¿qué pasó con el 9, con Crais? No lo vi, y Toro le dijo. No lo vi, no sé dónde estaba. Impresionante. El Crais era un jugador que te arrancaba, de golpe era un fullback, de golpe era un centojack, de golpe era un enganche, y de golpe era un 9 de área. De toda la cancha, de toda la cancha. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Miguel Brindisi para el final de mi carrera, de periodista, y me dijo, yo le preguntaba sobre el tema de Holanda, y me dijo que Crais era un jugador tocado por una varita mágica, y que ese partido les pegó un baile a Holanda, no la vi. No, no, no mataron. No mataron, nos hicieron precios. Vos sabés que Crais jugado con el tejo de contacto además, ¿no? Porque era 8 de vista. Es increíble. Increíble. Mirá, lo tengo tan presente, que el resultado fue, primero hubo un amistoso, que perdimos 4 a 0, y después perdimos 4 a 1. 4 a 1, tenés razón, no 3 a 1, 4 a 1. Corrijo, 8 goles en 2 partidos nos hicieron. Sí, nos hicieron precios además, porque estaban para hacer 8 goles. Sin embargo, sin embargo, como decís vos, ese equipo que para mí, el mejor equipo que viene a jugar, en el fútbol que a mí más me gusta, ese equipo terminó perdiendo contra Alemania en la final. También con un equipo excepcional de Alemania, digámoslo. Pero vos fíjate que ese partido, arrancan tocando en ese fútbol total, como decís vos, y le hacen el penal a Kreis, o sea, arrancan y parecía que se los comían crudo, ¿no? Claro. Pero, la Alemania sería Seboca, aguerrido, ¿no? Sí. Con muy buenos jugadores, ¿no? Con mucha fuerza, y con unos monstruos, ¿no? Berti Vox por la derecha, Breitner, Beckenbauer, la izquierda, Beckenbauer, ¿no? Ger Müller, el centro delantero, el violador, el antero Mayer, la equipación, y digamos algo, y digamos algo, digamos algo, los holandeses son un poquito pecho frío, ¿eh? Siempre aparecen como los grandes candidatos y nunca concretan, ¿eh? Son un poquito pecho frío esos holandeses, ¿eh? Puede que sí. Bueno, yo creo que nosotros tuvimos suerte también en el 78, porque si entra esa de Rensenbricht, que dan el palo, hoy no la contamos, ¿no? Tampoco. Bueno, pero ser pecho frío también lleva, lleva, conlleva el tema de la suerte, ¿eh? No te creas que la suerte le toca a cualquiera, los griegos decían que la suerte le tocaba a quien la merecía, a quien la conquistaba. Sí. Hay que verlo en el libro, en el libro que tiene el príncipe, tiene un capítulo dedicado a la fortuna, y dice que hay que conquistar a la fortuna también, ¿eh? Sí, 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 sin duda, sin duda. Bueno, vos acabas de decir, Boca la característica de Boca que tiene, en esto que dice, te pone la camiseta y pesa, y, y te lo dice un hincha de River Visceral, ¿no? Pero, pero es así, ¿eh? Boca tiene esa cosa, ¿no? De esa, que le ganó al Real Madrid, le ganó al Real Madrid, con unos monstruos, ¿eh? Sí, claro, con unos monstruos. Al final fue terrible. Sí, 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 muy bueno. Bueno, ¿y qué pensás de Benedetto, del Pimpa Benedetto, che, que metió tricota, ¿eh? Yo creo que Benedetto, ¿cómo van a definir? Para mí Benedetto, estando bien, ese es el problema de los jugadores, es decir, estando bien, ¿quién es el mejor que tiene Boca marcando punta? Creo que si estando bien, Fabra no tiene discusión, pero el mejor Fabra, el mejor Fabra, es el periodo de cualquier mejor que pongas. El mejor Benedetto, es el mejor 9 del fútbol argentino, pero tenés que encontrar al mejor Benedetto, es un jugador de una clase distinta, de una inteligencia extraordinaria. Trajeron a Benedetto, yo creo que le trajeron una buena competencia. Le trajeron un buen 9, que es Benedetto, que es un buen jugador, un buen jugador, pero digo, Benedetto es un jugador que está por encima de la media, largamente por encima de la media de cualquier 9 de la Argentina. Un solo jugador, yo creo, yo veo en la Argentina, que es de ustedes, que le cuesta enormemente por el tema de las lesiones, que es Matías Suárez, ¿no? Ahora, después por ahí, no veo otro de ese nivel en la Argentina. Lo que pasa es que tenés que encontrar el mejor nivel. ¿Cómo sabés si está en el mejor nivel, si se está en el paseo? Lo mismo que Fabra, agarra con los pianistas y se aguda, va a jugar con la selección, y los partidos vuelven caminando, se pierde, mira otra cosa. Entonces, es un problema cuando lo pone bien un jugador distinto y Benedetto también. Bueno, y ahora que hablaste que trajiste a Matías Suárez, para mí, un crack, en su mejor versión, me recordaba mucho a Enzo Francescoli, mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Un jugador realmente... El mejor jugador. Un jugadorazo, ¿no? ¿Cómo ves este River de De Micheli? ¿Qué sensación...? Si te podés llegar a hacer un análisis en estos... Sí, después lo que fue el ciclo Gallardo, ¿no? Para que tanto repercusió en Boca. ¿Cómo lo ves? Yo creo que... Primero, creo que el ciclo Gallardo es un ciclo extraordinario de River, no voy a negarlo, pero digo, campeonatos largos, de lo que estábamos hablando antes, no son todos esos campeonatos que se le atribuyen. Lo cual no quiere decir que no es valioso. Recordemos que Gallardo se iba sin casi tener el campeonato de la Liga. Lo terminó ganando ante el último campeonato de la Liga, parecidamente, y con un gran River. No quito mérito. Simplemente digo, no exagerar tampoco en las cosas. Ahora, me preguntás cómo lo veo a River, yo lo veo. A Gallardo, nosotros, por supuesto, que nos costó mucho, sobre todo, porque nosotros la aspiración de Boca se ha puesto una vara extraordinariamente alta. ¿Qué es eso? La Copa Libertadores o nada. Salí campeón de tres campeonatos, que se trató muy bien, pero tenemos que ganar la Copa Libertadores. No, no, parecería ser que no hay otra, no hay otro otro horizonte. Inclusive te digo, Boca se ha transformado en lo que era antes un club de fútbol, se ha transformado en un club extraordinario, con disciplinas, con fútbol femenino, con hockey, con tenis, con canchas de hockey inauguradas, con... ¿eh? Hace poco abrió Humble, yo hice Humble de chico, y abrió Humble Boca. Sí, con disciplina, con cultura, con desarrollo cultural, cerca de 70 cuestiones culturales, convenios con la... con alianza francesa, convenios para estudiar idioma, bueno, es decir, y eso, digamos, hay una apertura al barrio, eh, hemos abierto con su lado en todos los, en todos los países, en todos los países, en Uruguay, en Milán, en Monterrey, uruguayos que son de Boca, bueno. Pero sería cierto, sería más que... Perdón. Sería más que un embajador o más que un intendente, es el presidente de Boca. Por eso yo quiero hacerte, o sea, la consulta del tema político de Boca, ¿no? Porque todo lo que representa Boca para Macri, que se perdió en 2019, eh, ¿cómo, cómo está el clima político en Boca? Con Riquel, mejor se reale, eh, si no me equivoco, también hay otros candidatos como Veraldi, que es una, una tercera vía. ¿Cómo está el clima político? Digamos que acá, acá hay una situación, acá hay una situación que, este, está ligada, eh, todas las cosas que hacemos en la vida están ligadas a la política, nos guste o no nos guste, y somos todos tributarios de determinada política, aunque no lo digamos y nos demos cuenta, pero las acciones son políticas. La decisión en Boca de hacer un club abierto, un club con socios, un club que sea, acá hay una discusión en el fútbol argentino, y ya en el fútbol uruguayo, ayer le se aparcó durante ayer de Valderrú, porque era anónima. Hay una discusión acerca de, y se va a hacer fútbol de sociedades anónimas, donde está el presidente de la RAS, y que está Lleres, a Callister, el papá de los chicos estos, donde quieren que el fútbol se sea anónima, o si los clubes van a ser de los socios. Nosotros seguimos defendiendo que el club, el propietario del club es el socio, y que se le debe al socio. Y determinados intereses, entre los cuales se encuentran el matrimonio, el marcalde, el presidente de RAS, el de Talleres, y varios más, representantes de jugadores que compraron, por ejemplo, la Bernouk, el Procubes en España, quiere comprarlos acá. Digamos, estos tipos quieren hacer sociedades anónimas que son todo, todo donde aparezca el tema de la mercancía, que ya está instalado, pero ya de manera salvaje. Cuando ves un jugador que valía 20 millones de dólares, como mucho, como es Enzo Fernández, con toda la virtud que tiene, de un día para el otro, pasa a valer 120 millones de dólares. Y un club que lo tenía el señor Abramovic, que era ruso, pero que se lo obligaron a vender y lo compraron los norteamericanos, que además van a organizar el campeonato sudamericano, el campeonato americano, y el campeonato mundial. Porque el fútbol se ha transformado en la globalización, en el entretenimiento por excelencia. Entonces, vos ves que acá hay intereses poderosísimos moviéndose. Entonces, no es raro que pague 120 millones, el Chil si pague 120 millones por Fernández. Acá hay cosas que en la Argentina, en Boca, tienen una expresión completa. lo que era el matriz, con esa idea que tiene el club social, y nosotros que defendemos con esas contradicciones, con estos errores, con todo. Pero que defendemos que el club de los socios, que el club tiene que estar con los vecinos, que tiene que tener actividades sociales. Bueno, esa es nuestra idea, ¿no? O sea, bueno, para vos, ¿gana Riquel Mendoza a fin de año? Porque está Andrés Ibarra, que es el candidato del matrizmo, y lo están sondeando, o sea, lo están midiendo para ver qué onda. ¿Vos crees que el matriz va a jugar a nivel nación o va a querer jugar en Boca? No, yo estoy convencido de que va a jugar Basil Ibarra, me parece, y creo que ganando la Copa de Libertadores se gana fácilmente. No ganando la Copa de Libertadores, yo creo que se gana igual al final. Esa es mi opinión. Se gana justadamente sin Libertadores. Con Libertadores se gana fácil. O sea, además de todo el entramado, yo creo que Riquel tiene miles de errores en el tema comunicacional y cómo se maneja, pero yo creo que es lo mejor que le pasó a Boca después de lo que fue todo el periodo del matrizmo, que fue todo el tema de cómo manejarse Boca como una sociedad anónima a festejar superávit. Aparte se transformó Boca con ellos, se transformó en una cumplimenta de jugadores inexplicables las comisiones y demás. Y por otro lado, digámoslo con claridad, tiene un equipo manejado por los gerentes y te puedo asegurar, nosotros somos cada uno de los consulados que se inauguran en todos lados. Toda la pandemia, yo me encarcelé en el programa de radio repasar todos los consulados y en todos los consulados había una cosa de acción social, de llevar a la gente por todos lados fue la pandemia. Y nosotros en Boca, particularmente, además de todas las disciplinas que se inauguraron amateurs y no solo amateurs sino recreativas para los chicos del barrio y demás, se ha abierto, ya te digo, en un aspecto cultural es casi irreconocible. Vos vas ahora a la cancha a las 4 de la tarde y haré llenas de gente, llenas de gente. Se ha transformado, la cancha está preciosa más allá de que no se pudo hacer hasta ahora en el 360. La cancha en sí está preciosa, está ordenada, pintada, linda. Bueno, yo creo que esto se va a reconocer a veces. Sí, además, además yo creo que también el tema de cómo está jugando políticamente el macrismo con el tema del, no sé si te acordás de la clausura hace un par de semanas por parte de la fiscal César Ramírez que, por cierto, es alguien impulsado por Daniel Ángeles y que tiene mucha manija en el poder judicial de Capital. Sí, con el acuerdo. Sí, pero no solamente estamos de acuerdo en que eso fue así y que fue impulsado por ellos, pero que les fue en contra esta vez porque ellos con eso pretendían armarnos un gran alboroto a nosotros. En realidad, la gente se dio cuenta y al que recontra insultaron fue un delicioso porque todo el mundo se dio cuenta que la maniobra venía de ese lado. Entonces, la tribuna habló de ese día, ¿no? Sí, por eso hablo de Celsa Ramírez que es la, creo que es fiscal en eventos deportivos y, bueno, es la que llama cuando pasa algo en los estadios y todo eso y yo creo que lo de Boca fue agrede. O sea, ninguna duda, no te quedó obvio. que tiene que estar bien, tiene que, o sea, tiene que haber una, una, ¿cómo decirte? Tiene que haber una, arriba de hace un par de meses también se había caído una postería y no tuvieron la misma vara. La misma vara. No, perdón, la misma vara. Esto era un objeto, tenía como objeto que generábamos un conflicto interno porque faltaban 5.000 personas como las teníamos que reubicar. La verdad que le salió mal porque la gente te vuelvo a repetir, al que insultaron fue Angelisi porque se dio cuenta todo el mundo de que estaba la manjosa. Seguro. Gustavo, yo, ahora intervengo yo, les saco la manija a los muchachos, intervengo yo porque quiero, se nos acaba el tiempo y quiero que nos cuentes porque quiero que pase su chivito. Ustedes tienen un programa que se llama De Boca desde la Cuna, ¿no? Tenemos un programa que se llama De Boca desde la Cuna hace muchos años y lo tenemos por la radio de ustedes, por la M740 Radio Rebelde y en realidad te digo ¿por qué se llama De Boca desde la Cuna? Porque Angelisi era de Huracán y nosotros este programa lo empezamos cuando fue la era de Angelisi y le pusimos que no somos como vos le queríamos decir, se llama De Boca desde la Cuna, no de Huracán. ¿Entendés? con todo el respeto que nos merece la canta y nosotros queremos muchísimo. Pero Angelisi le pusimos al programa Se Boca desde la Cuna Angelisi faltaba decir. ¿Y qué días van, Gustavo? Todos los lunes de 21 a 22 todos los lunes de 21 a 22 tenemos notas de actividades del club contamos todas las cuestiones de cómo está el club distintos deportes notas con jugadores de distintas categorías con dirigentes contamos todo analizamos los partidos divertido. Te hago una preguntita Gustavo yo ya acá con esto para mí ya está justamente ¿no? En función de esta adaptación ¿no? con los clubes como hizo River con este agregado esta renovación con las tribunas populares el armar las tribunas arriba de la pista ¿no? de atletismo y hace tiempo que sonaba en boca esto de la remodelación del estadio que la gente no se quiere ir de ahí ¿cuál es la situación actual? ¿hay posibilidades de comprar estas casas aledañas que están a los palcos como para abrir la tribuna ahí o no o lo ves más más verde que un loro eso? ¿Hola? Sí, Bardo ¿Hola, hola? ¿Hola, hola? se nos cortó se nos cortó la comunicación cuando llegamos con la ampliación de la bombonera se cortó la comunicación bueno igualmente íbamos cerrando le agradecemos muchísimo a Gustavo Morato esta comunicación con nosotros uno de los conductores de Boca desde la cuna que va los lunes entonces de 21 a 22 en la rebelde M740 en nuestra misma frecuencia así que bueno lo vamos a ah, volvió Gustavo ¿estás por ahí? sí, sí justo se había cortado por suerte pudimos retomar la conversación repito entonces ¿hay alguna novedad con la posible ampliación de la bombonera en esa parte de los palcos? no la novedad que tenemos es que hemos presentado el proyecto en la legislatura de 360 sabemos que es un camino dificultosísimo que tenemos no es un camino sencillo una legislatura que está dominada por el macrismo digamos con lo cual sabemos que va a ser un camino dificultoso pero hicimos los primeros palotes de ir y presentar el proyecto presentarlo formalmente con la firma de los arquitectos estamos en condición de hacerlo pero bueno eso lo tenemos que ver mientras tanto lo que hicimos es mejorar la cancha baños que no se podía entrar todo eso es una maravilla como está el estadio cualquiera pudiera verlo y te digo todos los días vos dirías que era la pibleta de Boca por ejemplo dominada por cuatro barras y lo que es hoy donde la disfruta todo el público todos los socios es una verdadera maravilla pero bueno así que veremos yo tengo la confianza de que de cualquier manera vamos a reelegir en Boca bueno bueno esperemos que sí también ¿no? en eso acompañamos bueno yo quiero que Miguel me sea reelegido porque no quiero que vuelva al macrismo al fútbol en la política yo creo que son nefastos porque el fútbol porque el fútbol es política el fútbol también es política el fútbol también es política yo quiero que observen con cuidado observen con cuidado algunas cuestiones Macri es presidente de la fundación de la FIFA eso no es casual no es casual no es casual yo creo que están haciendo una plataforma de lanzamiento de Macri para la FIFA la FIFA pasa a ser un elemento central en la industria del entretenimiento el fútbol está globalizado y la FIFA es un elemento importantísimo en eso que es el mundo del entretenimiento debe ser la industria más importante del mundo seguro Gustavo te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios y bueno le decimos a los oyentes que escuchen el programa de los lunes de Boca desde la Cuna así escuchan las opiniones de ustedes te mandamos un beso enorme y gracias por pasar por Pateando Barrios no agradecido soy yo que me dejaron contar esto y les mando un abrazo muy grande a todos